Para el economista Víctor Gauto, existe un gran desafío para el sector inmobiliario, debido a que existe y habrá una gran demanda por parte de la clase media en los próximos años, ya que este segmento del mercado no puede acceder a las ofertas de alta gama que se presentaron mediante inversiones de capital extranjero en los últimos 10 años. De un tiempo a esta parte estamos viendo que eso está cambiando, está progresando, de a poquito vemos una oferta de mayores viviendas de precios que son más consistentes, digamos, con los ingresos de la gente, los ingresos medios que tenemos en Asunción y Irán en Asunción. Pero son presiones económicas importantes. Nosotros vemos que, por ejemplo, en el crecimiento de la población que hay en las zonas urbanas de Paraguay, esperamos que en los próximos 20 o 30 años aumente la población en aproximadamente 2.200.000 personas. Son 2.200.000 personas que van a estar buscando un lugar para vivir en las zonas urbanas de Asunción. Las poblaciones en las zonas rurales disminuirían durante ese tiempo. Entonces, eso va a ser una demanda importante de vivienda que ahora mismo no está muy planificada en cómo se va a absorber ese tipo de población. El economista señaló además que el desafío se presenta también para el sector financiero, el cual tendrá que ofrecer créditos a los cuales pueda acceder la clase media del país, lo cual facilita la adquisición de una vivienda. Hay también algunos desafíos importantes en todo lo que tiene que ver con la oferta de productos de crédito o préstamos también para las personas de ingresos medios para acceder a las viviendas. En este momento, si alguna persona está interesada en comprar un departamento, como decimos, que no está construido todavía, un departamento en pozo, las opciones que tiene generalmente son de acceder a un crédito para la compra de un departamento que todavía no está finalizado, pero a la vez posiblemente esa persona va a sacar y tiene que pagar un alquiler. Entonces, realmente para una familia con un ingreso entre 6 a 10 millones de guaraníes en el mes, estar pagando un alquiler y posiblemente una hipoteca o un crédito para un departamento a la vez, realmente no es factible y eso hace que se reduzca el dinamismo en el mercado de la vivienda y que no haya demandantes para los productos que se están ofreciendo en este momento. Por último, la economista mencionó que uno de los factores para satisfacer la demanda que presentará la clase media es la realización de políticas públicas que acompañen esta demanda positivamente. Estamos viendo que se están realizando muchas inversiones en Asunción y Gran Asunción en términos de infraestructura y eso ha facilitado la vida para muchas personas que se trasladan por lo menos de lugares relativamente cerca de Asunción. También el aspecto importante es ver la forma o diseñar las políticas de manera que no haya tanta presión sobre el gobierno a medida que la población sigue creciendo a lo ancho de la ciudad. Porque ese crecimiento a lo ancho, en forma horizontal, es la que es más costosa para el gobierno en el mediano y largo plazo para proveer justamente los servicios que hablábamos recién. Electricidad, agua, una calle pavimentada, saneamiento también. Eso es más costoso para el gobierno. Entonces ahí es importante que tengamos la planificación necesaria para que el gobierno o las municipalidades no incurra en esos altos costos que presenta un crecimiento totalmente plano, horizontal, sin aumentar la población por espacio de metro cuadrado, por espacio de hectárea, digamos. ¿Verdad? ¿Verdad?